1, ¿se acuerdan? Vamos a ir a grabar la clase, ya el profesor Aurelio va a grabar la clase, voy a compartir pantalla, voy a compartir pantalla, y nos habíamos quedado, nos habíamos quedado en, nos habíamos quedado en las propiedades del trapecio, ¿se acuerdan? De la mediana del trapecio, mediana, muy bien, en la mediana un trapecio, acá tengo por ejemplo un trapecio A, B, C, D es un trapecio, voy a trazar, voy el segmento de arriba, ese es paralelo con AD, eso ustedes lo saben, al segmento de arriba se le dice base menor, al segmento de abajo se le dice base mayor, pero a la base menor le voy a colocar la letra A, a la base mayor le voy a colocar la letra B para identificarlo de esa manera, y ahora voy a trazar la mediana de este trapecio. Para trazar la mediana del trapecio lo que tengo que hacer es ubicar el punto medio de AB, ahí está, ubico el punto medio de CD, ahí está el punto N, el punto M y el punto N son puntos medios de los lados no paralelos, yo lo uno, ahí está la línea amarilla, esa línea amarilla se llama mediana del trapecio, lo voy a representar con la letra M minúscula, y esa mediana se puede calcular, M entonces va a ser igual a A más B sobre 2, A más B sobre 2, muy bien. Pasemos ahora, acuérdate por favor que la mediana se calcula sumando las bases, la base A, la base B, y lo divides entre dos. En la otra propiedad, otra vez, un trapecio ABCD, voy a colocar las bases, base A y base B, base mayor y base menor. Ahora voy a trazar las diagonales, trazo la diagonal BD, trazo la diagonal AC, y voy a ubicar los puntos medios de esas diagonales. A ver, este punto que ves acá, el punto P, es el punto medio de la diagonal AC, ahí está la simbología. Este punto acá, el punto Q, es el punto medio de la diagonal BD, ahí está la simbología. Voy a unir el punto P con el punto Q, lo uno, ahí está. Ese punto I, este segmento se llama segmento que une los puntos medios de las diagonales, así se llama, segmento que une los puntos medios medios de las diagonales. Nosotros lo vamos a bautizar para ahorrarnos todo este título que está acá, todo este título que está acá, le vamos a poner a este segmento chiquito, PQ, le vamos a poner medianita. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una medianita. O sea, es una mediana pero chiquita, es un pedacito de la mediana, por eso le ponemos medianita. Muy bien, le ponemos, y lo simbolizamos con la letra N minúscula. Esa N minúscula podemos calcularlo. Esa medianita lo podemos calcular. N a qué es igual? A la base mayor, ahí está, base mayor menos base menor entre 2. O sea, la diferencia de las bases entre 2, la medianita. Y la mediana es la suma de las bases entre 2. ¿Son parecidos? Mira ahora las fórmulas, ¿no? Las fórmulas son parecidas, sino que simplemente acá es suma y acá es resta. Recuerda una cosa importante, la resta tiene que ser siempre la base mayor, la mayor menos la base menor. No es al revés, por si acaso. Es el más grande B menos el más pequeño, que es A. Muy bien, esas son las propiedades que ustedes deben saber y que deben recordar. Ahora sí vamos a pasar, a ver, por acá también me falta una, me falta todavía una pequeña teoría, ¿ya? ¿Sabe por qué le decimos a N la medianita? ¿Sabes por qué le decimos la medianita? Porque está por encima o está en la línea de la mediana. Observa, ¿qué pasaría si yo a este trapecio que ves acá, A, B, C, a este trapecio donde he calculado la medianita, a ese trapecio yo le trazo la mediana. Mira, a ver, ubico el punto medio M, ahí está, ubico el punto medio N, ahí está. Yo uno M con N, cuando yo uno M con N, ¿qué cosa estoy trazando? La mediana, ¿sí o no? Esa línea María entrecortadas es la mediana, esta es la mediana. Y si tú te das cuenta, la medianita, que es N, es parte de la mediana, ¿sí o no? La mediana es más grande y la línea celeste, que es la más pequeña, está en la misma dirección o está en el mismo, en el mismo, en la misma posición de la mediana MN. O sea, uno es más grande y el otro es más pequeño. Por eso que se le dice, le decimos la medianita, ¿no? Porque es un pedazo de la mediana. Muy bien, esa es la parte teórica. Ahora sí pasamos, ahora sí pasamos a ver el primer problema. Este es el problema 2. Vamos a ver el problema 1. Primero el problema 1. Observa el problema 1. Ahí está, el problema 1. En el problema 1 te dicen, a ver, calcular el valor de X. Te han dado un cuadrilátero. A, B, C, D es un cuadrilátero. Ese cuadrilátero, por si acaso, se le llama trapezoide. Muy bien. Ese trapezoide o ese cuadrilátero tiene sus ángulos interiores. Uno es 4X, el otro es 5X, el otro es 8X y el otro es 3X. ¿Cuánto vale X? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Cuál sería lo primero que tú te percatas? ¿Cuál sería? A ver, que la suma, sabemos que la suma, ¿qué significa esto de acá? Sumatoria de los ángulos interiores, la sumatoria de los ángulos interiores, o sea, de este ángulo, este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, a eso se le dice ángulos interiores. La suma de esos 4 ángulos interiores, ¿cuánto es? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto es? En un cuadrilátero. Lo habíamos dicho, en la clase pasada lo hemos visto. 360. Muy bien, 360 grados. Muy bien, Yanina. 360 grados. Ahí está. Lo acaba de decir Melani también, Yanina, ni hablar. 360 grados. Ahora sí, simplemente lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Lo que tienes que hacer es sumar los ángulos. 4X más 5X más 8X más 3X. Acá está, mira, 4X más 5X más 8X más 3X. ¿A qué es igual? A 360. ¿Cuánto me dan la suma de todas las X? Ahí está, 20X. 20X es igual a 360. 20 pasa a dividir X. ¿Cuánto vale? 18, 18 grados. ¿Fácil? Fácil, muchachos, fácil. Ahora me vas a decir tú, te voy a dar dos minutos para que me resuelvas el problema número 2, con la misma propiedad de arriba. Vamos, todos, dos minutos. Si me dan por el chat, me envían su respuesta, ¿ya? Por el chat me envían su respuesta. Muy bien. A ver. ¿Cuánto es? ¿Cuánto salió, muchachos? A ver, formen su ecuación rápidamente, simplifiquen, dividan y se acabó. A ver, a ver, John me está dando su respuesta. Todos están en el privado, ¿no? Fíjense si me están enviando el privado, ¿ya? John, me estás enviando el privado, ¿no? Acá dice privado. Nadie lo está viendo. Muy bien. Entonces, John, me da su respuesta. Muy bien, John. Muy bien, Dairon. Jairo, algo te has equivocado. Melanie, algo te has equivocado. Sumen bien, resten bien, dividan bien, ¿ya? ¿Alguien más? Jairo me ha dado bien su respuesta. El último que me ha enviado Jairo, está bien. Dairon también me ha dado su respuesta. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos. Farid, por favor, Farid, no me estás participando mucho. Tienes que participar, David. Farid, perdón, colchado. Camila, algo te estás equivocando. Algo has dividido mal. Estás cerca, Camila. A ver, vamos. Rapidísimo. Vamos, Kimás. Araceli, no te has equivocado. Alguien más. Muy bien, Araceli. Y ahora sí, está bien lo que me acabas de enviar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. A ver. Camila, bien, Camila. Adriano, algo te has equivocado. Diego, muy bien. Luz, muy bien, Luz. Diego, a ver. Diego, bien. Luz, lo ha hecho bien. Adriano, algo te falta. Camila, muy bien. Adriano, ahora sí. Adriano, muy bien. Ya, muchachos, ni hablar. Ya creo que todos los que me han enviado, la gran mayoría, lo ha hecho bien. Algunos por ahí que se han equivocado en sumar, restar o dividir. Pero la idea es que participen. Me estás escuchando, Farid. Adriano, muy bien, Adriano. Ahora sí, comenzamos. Escúchame, 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 escúchame. Acá, mira, mira, mira cómo sale este problema. Este problema es fácil, ¿no? Igual que el de arriba. Sabemos que la suma de los ángulos interiores es 360. Además, como la suma de los interiores es 360, simplemente agarro este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo. Lo voy a colocar acá. Ahí está, mira, B. 2X más 18, más 18, más 3X, más X, más X, más menos 20, más 80, igual a 360. Esto lo reduzco. Lo voy a reducir esto de acá. Lo reduzco y mira cómo me queda. 6X más 96, igual a 360. Sandra, algo te has equivocado. Milton, algo te has equivocado. El 96 pasa a restar y me queda que 6X es igual a, 6X es igual a 264. Por lo tanto, X vale cuánto? 44. ¿Estamos de acuerdo? Vale 44. Ojo, esto tú lo pasas a restar y te va a salir 200, 264. 264. Este 6 que está acá lo pasas a dividir, lo pasas a dividir y te sale X igual a 44. Muy bien, Janina. Bien, alumnos. Bien, por favor, atentos. Sumen, resten, multipliquen y dividan bien. Vayamos al siguiente problema. Ahí está. A ver, ese problema de ahí. ¿Quién me encuentra el valor de X? Le doy una sugerencia, ¿ya? Yo te sugiero que primero sumes esto de acá. Mira, escúchame. Suma esto más esto va 100. Más esto es 2 beta. Más esto es 2 alfa. Forma tu ecuación, igual a 360. Encuentra ese valor de alfa más beta. Una vez que se encontraron la suma de alfa más beta, escúchame bien, una vez que se encontraron la suma de alfa más beta, lo vas a trabajar en este triángulo. En este triángulo de acá. ¿Ya? X más alfa más beta es igual a 180. Es una nueva ecuación y de ahí sale el valor de X. A ver, aquí me entendió. Dos minutos. Rapidísimo. Hoy día vamos a tratar de hacer seis problemas. ¿Estamos de acuerdo? Seis problemas para la siguiente seis más y ahí terminamos. A ver. ¿Cuánto sale? El valor de X. John, te has equivocado. No, te has equivocado. Fergie, te has equivocado. Piensa bien, piensen bien, por favor. Ojo, recuerden, la primera ecuación va a ser esta. 60 más 40 es 100. Jairo, te has equivocado. Y 60 más 40 es 100, más 2 alfa, más 2 beta, igual a 360. De ahí, de esa ecuación, te va a salir el valor de alfa más beta. Te va a salir un valor de alfa más beta. Eso lo reemplazas en este triángulo que estoy sombreando aquí. ¿Ya? Y te sale el valor de X. A ver, ¿quién me da? ¿Quién me da la respuesta? Brenda, te has equivocado. Giancarlo, te has equivocado. A ver, déjame ver Déjame ver Bien, Diego Diego acaba de darme la respuesta A ver, Sandra Te comenzamos A ver, Jan Primero Camila se ve equivocado Jan Carlos se ve equivocado Sandra se ve equivocado Araceli se ve equivocado Camila se ve equivocado Diego acaba de darme la respuesta Dairon, no Algo te falta Algo no has considerado Ese X Ese es alfa más beta Ese es alfa más beta Lo que has encontrado tú, Dairon Farid Anticipes Adriano Te has equivocado Adriano Lo que me acaba de dar Es la suma de alfa más beta Janina Algo te has equivocado Brenda Algo te has equivocado Dairon Bien, Dairon Dairon Bueno, me había dado Dairon Ya su Algo y Dairon Es también en la respuesta Farid Algo te has equivocado Camila Algo te has equivocado Piensa bien Jan Carlos Algo te has equivocado Bien Lo voy a desarrollar Voy a desarrollar Jairo Muy bien Jairo Ahora sí está bien la respuesta Bien Sandra Muy bien Sandra Bien la respuesta Escuchen Mira cómo lo voy a hacer Mira cómo lo voy a hacer Escuchen Observa Sabemos Que la suma de los ángulos interiores Es 360 Eso ya es propiedad Adriano Muy bien Adriano Ahora escúchame 2 alfa Más 2 beta Acá está 2 alfa más 2 beta Más 100 Porque 60 más 40 me da 100 Más 100 es igual a 360 Esto pasa a restar Me sale 260 360 Menos 100 es 260 2 alfa más 2 beta es igual a 260 Le saco mitad Mitad Y mitad Y me queda que alfa más beta Es igual a 130 Muy bien Ya tengo alfa más beta Pero a mí no me han pedido alfa más beta A mí me han pedido x Entonces ahora trabajo Luego digo En ese triángulo morado En el triángulo morado Alfa más beta más x ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale alfa más x más beta? O x más alfa más beta ¿Cuánto vale? 180 pues Pero como esto ya tengo su valor Ya tengo el valor Mira ve acá está Es 130 Ah esto pasa a restar entonces Entonces x ¿Cuánto vale? 50 grados Muy bien A todos los que han sacado su respuesta bien Y a los que han trabajado O lo han intentado También los felicito Porque por lo menos Están intentando resolver los problemas Sé que se pueden equivocar No hay problema Pero la idea es que lo intentes Muy bien A ver por favor Lean el comunicado de su profesor Miguel Acuérdense por favor Él está tomando en cuenta Todos los que participan No tienen nota Los que participan Dice él Recuerden ustedes Que deben poner su nota Se pone su nota Ustedes ponen su nota Con su participación chicos Muy bien Problema 4 A ver este problema 4 ¿Quién me resuelve ese problema? Vamos Ya A ver Intenta Ojo Acá hay un cuadrilátero Mira B Yo te digo Para que encuentres el X Primero tienes que encontrar Este ángulo que está en blanco Mira Este ángulo está en blanco ¿Lo puedes encontrar? Claro que lo puedes encontrar Como te han dado el de afuera Como te han dado el de afuera Entonces tú puedes encontrar el de adentro ¿Sí o no? El de adentro lo puedes encontrar Lo encuentras Ya está Una vez que ya lo tienes a él Vas a decir Este ángulo Más este ángulo Más este ángulo Más este ángulo Suman 360 grados Forma esta ecuación Y se acabó A ver A ver Brenda me da la respuesta ya Brenda Qué rápido que eres Ahora estará bien Y a veces es otra historia A ver Déjame ver un ratito Brenda ya Déjame ver Muy bien Ah Brenda no Te has equivocado John Te has equivocado Dairon Bien Dairon Bien la respuesta Ya me acaba de entregar un alumno Su respuesta muy bien hecha ¿Alguien más? Brenda Verifica tus ecuación Tu ecuación John Algo te estás equivocando Muy bien Alguien más Jairo Bien Jairo Jairo También un alumno Que siempre participa ¿Alguien más? Su respuesta Janina Bien Janina Diego Algo te estás equivocando Hijo Está cerca Tu respuesta está cerca Pero algo te has equivocado ¿Ya? Revisa bien tus apuntes A ver Jesús Sarmiento Bien Jesús Fergie Algo te has equivocado Hija John Algo te has equivocado Tiene la misma respuesta que Fergie John con Fergie Tiene la misma respuesta Parece que estuvieran juntos sentados los dos en la misma mesa Como que los dos se hubiesen copiado Brenda Bien Brenda Fergie Bien Corregiste Bien Diego Te has equivocado Araceli Bien Araceli Araceli Zabala Bien ¿Alguien más? Muy bien A ver Jair Te has equivocado Adriano Te has equivocado ¿Alguien más? Bien Sigamos Escuchen Camila Algo te has equivocado Hija Fíjate bien Melanie Algo te has equivocado Algo está fallando Por ahí A ver Muy bien Lo primero que vamos a hacer Ahí nomás quedamos Voy a resolver el problema Todos presten atención A lo que voy a hacer Observa el dibujo El diagrama O dibujo Que está acá En el problema 4 Te piden a llegar El valor de X Pero Vamos Identificamos Los ángulos interiores Hay que identificar Este vale X Este 2X Este 90 Este me falta de acá Este y este Lo tengo que encontrar Lo puedo encontrar Sí ¿Cuánto vale? 150 grados ¿Estamos de acuerdo? 150 ¿Por qué? Porque 30 Más 150 Me da los 180 grados Que es todo esto de acá Muy bien Ya tengo entonces Ese ángulo interior Ahora sí ¿Qué hago? Aplico la propiedad Luego digo La suma de X Más 2X Más 150 Más 90 Acá está ¿A qué es igual? A 360 grados Se acabó Ahora sí Resuelvo esa ecuación Y salió el problema Acá me va a salir 3X Más 240 Recuerda que todo esto Esto vale 240 La suma de estos 240 240 Pasa a restar Y el 3 pasa a dividir X 3X es igual a 120 ¿Estamos de acuerdo? 240 pasa a restar 120 3X es igual a 120 Este más no debe estar acá El 3 pasa a dividir X ¿Cuánto vale? 40 grados Muy bien 40 grados Excelente Todos los que acertaron O todos los que han resuelto ¿Ya? No se preocupen No se preocupen que hay más problemas Para que todos sigan participando A ver Acá Problema 5 Encuéntrenme el valor de X Acuérdense algo Este ángulo es exterior Este ángulo es exterior Este también es exterior Y este también es exterior La suma de los ángulos exteriores De un cuadrilátero ¿Cuánto es? Fórmula La suma de los ángulos exteriores De un cuadrilátero ¿Cuánto es? ¿Cuánto suma? 360 grados También es igual a la suma De los ángulos exteriores 360 grados Muy bien Con esa propiedad Gracias Melanie Tienes razón Con esa propiedad Ustedes pueden resolver ese problema Ya formen su ecuación muchachos Y encuentren el valor de X A ver ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Muy bien A ver Bien Diego Diego me acaba de dar la respuesta Muy bien Sandra Muy bien Dairon Bien Muy bien ¿Alguien más? ¿Alguien más? John Te has equivocado Melanie Te has equivocado Jairo Muy bien Jairo ¿Alguien más? Farid Por favor Hijo Tu respuesta Fergie Muy bien Fergie Giancarlo Paz Algo te has equivocado Papá Revisa bien tu ecuación Camila Algo te has equivocado Está cerca Camila Pero algo te has equivocado Nilton Muy bien Nilton Nilton Miranda Del Rosario Uno de los mejores alumnos Dueño de muchas parcelas De plantación En Chocas ¿Alguien más? Muy bien Muchachos Sí Melanie Bien Melanie Brenda Bien Brenda Alguien más Janina Bien Janina Excelente ¿Alguien más? Vamos 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 chicos A ver Uno más Para empezar Araceli Algo te has equivocado Mamá Algo has sumado mal Has restado mal Y te has equivocado Y te ha salido ese valor Revisa tus apuntes ¿Alguien más? Bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Adriano Algo te has equivocado Alguien más Bien Camila Ahora sí Te salió el problema ¿Alguien más? Muy bien A ver chicos Perden atención Ya Camila Ha sido la última Que me ha enterado Su respuesta Observen acá Observen Mira Como este es un cuadrilátero Sabemos que la suma De los ángulos Exteriores Ahora se llaman Exteriores No interiores Exteriores ¿Cuánto es? 360 grados Igualito que los interiores Entonces formo mi ecuación Digo así X más X Más 80 Más 120 Acá está Mira X más X Más 80 Más 120 Es igual a 360 Muy bien 2X es igual a 2X más 200 Es igual a 360 200 pasa a restar Me queda 160 2X es igual a 160 X cuánto vale 80 grados Fácil ¿Estamos de acuerdo? Muy bien A ver Sigamos Problema 6 A ver El último problema Muchachos Encuentren el valor de teta Ahí les piden ayer teta Acá le he puesto X Acá le he puesto Puede ser X o puede ser teta Lo mismo Le pueden poner X así Acá ¿Estamos de acuerdo? Le pueden poner t Allá X teta lo mismo Vamos Aquí es igual ¿Cuánto sale? Vamos A ver Ese es un minuto En un minuto lo pueden sacar Pero le voy a dar 2 minutos Muy bien El tema es Problemas de cuadriláteros 1 Así le pongo Póngale Problemas de cuadriláteros 1 Y para Tercero También es Problemas de cuadriláteros 1 El mismo tema A Melanie Bien Melanie Araceli Bien Ah no Araceli Algo te has equivocado Me estaba equivocando yo A ver Melanie Está bien Araceli se ha equivocado Jairo Muy bien Jairo Bien Bien El último vale Camila Muy bien Camila Nilton Algo te has equivocado Nilton Fergie Muy bien Fergie Brenda No Algo te has equivocado Le falta algo Brenda ¿Alguien más? Vamos Chico Queda apenas 5 minutos creo A ver A ver A ver A ver 3 y 52 Sí muy bien 2 minutos 3 minutos En problema 6 Ahí quedamos Estamos de acuerdo Dairon Dairon Muy bien Dairon Excelente Fergie Que digo Farid Farid ¿Dónde está Farid? Nilton Bien Nilton Excelente Sandra Bien Sandra ¿Alguien más? Ya Correcto Ni hablar Ni hablar Chicos Ahí Voy a resolver El problema Voy a resolver El problema Veamos Veamos acá Observen Adriano Algo te has equivocado Hijo Observa acá Sabemos Que la suma De los ángulos Interiores ¿Cuánto es? 360 grados Entonces digo 3 teta Más 75 Más 90 Más 90 Recuerda que esto Vale 90 Recuerda que esto Vale 90 Acá están los 2 90 75 Acá está 75 Más 3 teta Es igual a 360 grados Muy bien 3 teta Más 225 O sea Todo esto Suma 225 Es igual a 360 255 Pasa Resta Me sale 3 teta Igual a 105 Teta ¿Cuánto vale? 35 grados Bien Muchachos Excelente Excelente Bien A ver Escuchen Por favor Dejamos acá Dejamos Acá Fácil Los problemas Suave Los problemas ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Alumnos Por favor Te recomiendo Por enésima vez Cada vez Que entres A clases Ya Siempre Mira el video El video pasado El video que se ha hecho La clase La clase anterior O la semana pasada Mira el video Que cosas han hecho Que temas Que temas Han tocado Que propiedades Hay Etcétera Para que Para que Cuando tu ingreses A escuchar la clase De hoy Ya sepas Más o menos De que se está tratando Además Debes hacer un resumen O en tu cuaderno Haber copiado Se supone Que están copiando Ustedes Las diapositivas Que estoy enviando De la teoría Eso se supone Que deben copiarlo En su cuaderno Y ustedes deben estar Con su cuaderno Ahí abierto Y mirando Su teoría Mirando sus propiedades Cosa que rapidito Tú vas trabajando Entiende Así lo tienes que hacer Y es la única forma Que vas a poder aprender Mucho mejor Excelente Alumnos Muy bien Gracias a ustedes Gracias por su participación A los que no han participado Sigan Por favor Participen En la siguiente clase Ya Es importante Su participación Porque de alguna forma Estamos evaluando también La participación La asistencia El prender las cámaras Etcétera Etcétera Gracias chicos Para la siguiente clase Ya saben El alumno Yanina Que me va a hablar De noticias internacionales O nacionales Y El alumno Farid Que se le ha designado También para que hable De deporte Para Máximo dos minutos Vas a emplear En hablar No empleas más ¿Estamos de acuerdo? Porque el tiempo es oro Se han dado cuenta Ustedes que en televisión El tiempo Vuela ahí Por eso le dicen Que el tiempo es oro ahí Bien chicos Ha sido un gusto Haber estado con ustedes Para la siguiente clase Yanina Farid Yanina Para la siguiente Para la clase Cuando nos toque Zoom corporativo Que también lo podemos hacer Lo podemos hacer también En Zoom personal ¿Ya? Vamos a hacer la otra semana Que nos toque Zoom personal Lo vamos a hacer Porque son dos minutos Y dos minutos Son cuatro minutos Todo más que vamos a emplear Más dos o tres minutos Que yo hable Ya tenemos siete a diez minutos Y ahí podemos hacer nuestra clase ¿Estamos de acuerdo? Entonces para la siguiente Ya En la siguiente clase Yanina Que nos toque Zoom personal Ahí también puedes Hablar Ya Bien chicos Ha sido un gusto Haber conversado Haber estudiado Haber avanzado Haber resuelto problemas Con ustedes Y sé que de alguna forma Hemos aprendido algo Gracias Gracias chicos Nos vemos Gracias por su participación Bye bye bye